Ya no te queremos dictador Porque mi tierra avella se despertó Honduras en las urnas eligió Y a Salvador Narrala escogió Ya no te queremos dictador Que mi tierra avella se despertó Honduras en las urnas eligió Ya no te queremos dictador Porque mi tierra Honduras ya despertó Y con más de dos millones de votos eligió A Salvador Narrala el pueblo le escogió Seguimos pa' adelante, sin soltar los guantes Como el elefante, súper aplastante Con la ayuda desde arriba, la del gigante Y estoy lleno de fe, sigo perseverante Cada día que pasa, mi pueblo se enluta Todos los catrachos saben cuál es la ruta Oiga que a chureca no se me ponga bruta ¿Cuál es la ruta? Yeah, cada día que pasa, mi pueblo se enluta Oiga que a chureca no se me ponga bruta Todos los catrachos saben cuál es la ruta ¿Cuál es la ruta? Yeah, yeah Ya no te queremos dictador Buena ho Porque mi tierra bella se acercó Buena ho Honduras en la luna se eligió Buena ho Que salvador narra la escogió Buena ho Ya no te queremos dictador Buena ho Porque mi tierra bella se acercó Buena ho Honduras en la luna se eligió Buena ho Ya salvador narra la escogió Saludos pa' mi gente que está en pie de lucha Te saludo a este Rivera de aquí desde la USA Pa' de aquel valiente que su coraje usa Y nos vamos con todo a sacar a Juan Pupusa Las dudas pa' mi gente que la calle no falla Guerreros y guerreras que están en la batalla Pa' mi comandante Manuel Zelaya Y pa' mi presidente Salvador Narrala Nos vamos con todo armando hasta los dientes Porque los asesinos del gobierno matan gente Nos vamos con todo armando hasta los dientes Porque los asesinos del gobierno matan gente Doy un buen consejo porque no te retira Si ya todo el mundo te tiene la mira Porque tu gobierno es una gran mentira Todo este frate lo vieron allá arriba Yo Buena ho Porque mi tierra bella se acercó Buena ho Honduras en la luna se eligió Buena ho Que salvador narra la escogió Buena ho Ya lo te queremos dictador Buena ho Porque mi tierra bella se acercó Buena ho Honduras en la luna se eligió Buena ho Que salvador narra la escogió Este va por mis patriotas que dieron su vida Ruego papá Dios que ella me lo reciba Ahora digo welcome te doy la bienvenida Pa' todos los cachurecos existe mejor vida Donde ya no ajusta ni pa' la comida Donde el carro es más barato que la gasolina Donde los hospitales no existen medicina Y en vez de aspirina te dan pastillas de harina Esto es pa' mi gente que dieron su vida Ruego papá Dios que ella me lo reciba Ahora digo welcome te doy la bienvenida Donde pa' los cachurecos existe mejor vida Donde ya no ajusta ni pa' la comida Donde el carro es más barato que la gasolina Donde los hospitales no existen medicina Y en vez de aspirina te dan pastillas de harina Yo, yo, yo Fuera ho Porque mi tierra bella se acercó Fuera ho Honduras en la luna se eligió Fuera ho Que salvador narra la escogió Fuera ho Que no te queremos dictador Fuera ho Porque mi tierra bella se acercó Fuera ho Honduras en la luna se eligió Fuera ho La rala se eligió Yo Ya tú sabes mi gente Este es Walter Rivera Para mi gente de la Alianza Para mi gente que está sufriendo Para mi gente de Honduras Para un pueblo que se desangra Te amo mi tierra bella Comparte el video si te gustó Y si no Eres cachureco A tu repes ¡Gracias!